Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Olga de Kiev. Ella fue una princesa que hizo distintos planes para vengar la muerte de su marido. Convirtió en su una mujer bastante temida por su gran sed de venganza, además de que fue conocida por la excelente regencia que desempeñó y por ser venerada como santa por la iglesia ortodoxa rusa. Esta biografía es analizada por petición de Draco, Olga Canales, Patricia, Cia, Sara y Bastiderzo. Se desconoce cuándo nació exactamente Olga, pero según las crónicas de la época, ella pudo haber nacido entre los años 890 y 925 en la antigua población de Isburg, en la región de Peskov, en el estado medieval de Rus de Kiev, actualmente en Rusia. Se desconoce el nombre de sus padres, pero se cree que sus progenitores eran nobles varegos, es decir, comerciantes, guerreros o colonos vikingos que exploraron una buena parte del norte de Europa. Incluso algunas versiones sugieren que tal vez pudo haber nacido en los dominios que actualmente forman parte de Bulgaria. No hay muchos datos sobre su infancia, ya que las crónicas de la época solo empiezan a hablar de ella a raíz de su casamiento con el príncipe Igor, cuando ella era tan solo una adolescente. Antes de celebrarse su casamiento, Igor se había convertido en príncipe de Novgorov tras la muerte de su padre, el príncipe Rurik, quien sería el fundador de la dinastía Rurikovych o Rurika, que gobernó los distintos principados rusos y posteriormente como zares de Rusia. Tras la muerte del padre de Igor, la regencia del principado de Novgorov cayó entre las manos de Oleg de Novgorov, quien también fundó el estado de Rurikov, pero no sería hasta el año 912 que Oleg falleció y el príncipe Igor asumió las riendas de la gobernación de sus dominios. Según cuenta la leyenda, el príncipe Igor se encontraba cazando cerca de la ciudad de Peskov cuando vio por primera vez a Olga, quien por aquel entonces era tan solo una adolescente, empezando a perseguirla al quedar fascinado con su belleza, algo que provocó que la muchacha le dedicas estas palabras. Príncipe, ¿por qué me avergüenzas con palabras indebidas? Déjeme ser joven y humilde. Pese a la insistencia del príncipe, Olga no se dejaría seducir por este y quiso seguir manteniendo intacta su inocencia. Llegan a lanzar algunas amenazas como la de lanzarse a las frías aguas del río que pasaba por allí, si el príncipe no dejaba de perseguirla. Pasarían varios meses desde aquel primer encuentro y cuando llegó el momento de buscarle una esposa a Igor, este exigió casarse con aquella adolescente que le había robado el corazón durante aquel día de caza. Así que el regente Oleg fue quien salió en busca de la muchacha y quien la presentó ante el príncipe Igor. Para entonces ella era conocida por el nombre de Precasa, que sería algo así como la bella, y no sería hasta el día de su casamiento que la muchacha recibió el nombre de Olga como hijada del regente Oleg. Incluso algunas versiones dicen que tal vez la joven puede haber sido una hija natural de dicho regente. Por eso fue elegida para casarse con el príncipe Igor. Casándose con este cuando tenía entre 12 y 15 años de edad, existía una notable diferencia de edad entre ambos cónyuges. Según las crónicas de la época, Olga será una muchacha de notable belleza y de buen porte que dejó fascinado al príncipe. Algunas versiones aseguran que Igor llegó a tener otras esposas o concubinas a lo largo de su vida, pero Olga sería la favorita de todas ellas. Se desconoce cuántos hijos tuvieron exactamente a los príncipes, aunque se cree que pudieron tener al menos tres vastagos en común. Pero tan solo existen datos sobre su hijo, Sviatoslav, que llegaría a ser príncipe de Novgorov y gran príncipe de Kiev. Su marido Igor no fue visto como un gobernante muy capacitado y sería continuamente comparado con el fallecido regente Oleg, quien había expandido las fronteras del estado de Rus de Kiev al someter a las tribus vecinas que acabarían formando parte de sus dominios. Además de convertir a la ciudad de Kiev en el núcleo político de los dominios del príncipe. En un principio, el estado de Rus de Kiev mantuvo una buena alianza con las tribus vecinas y vasallas que se habían unido a dicho estado para luchar contra enemigos comunes, como es el caso del imperio bizantino. Pero con el paso de los años, la tribu de los trefleanos se empezaron a rebelar contra el príncipe Igor y se negaron a seguir pagando tributos. El príncipe de Kiev no estaba dispuesto a permitir que una tribu vecina se rebelase contra él, así que partió de inmediato junto a sus hombres hacia la ciudad de Khorsten, que era la población más importante del pueblo de los trefleanos, teniendo la intención de obligarles a seguir prestando tributos y prestando obediencia al estado de Rus de Kiev. Pese que en un principio la situación se solucionó y los trefleanos pagaron los tributos establecidos, el príncipe Igor se mostró insatisfecho con la cantidad recibida y exigió más tributos, algo que provocó que acabase siendo capturado y torturado por los trefleanos. Según cuenta la leyenda, el príncipe Igor sería torturado y posteriormente atado a varios árboles que habían sido doblados a propósito, para después ser soltados de golpe, ocasionando así que el cuerpo del príncipe se partiese en dos mientras aún seguía con vida, falleciendo de esta terrible manera en el año 945. Según se cuenta, tras la terrible ejecución de su marido, su hijo Sviatoslav se convirtió en príncipe de Novgorov y gran príncipe de Kiev, aunque para entonces tan solo tenía tres años de edad. La edad de su hijo en el momento en el que se convirtió en el nuevo príncipe gobernante contradice las fechas de nacimiento de Olga, ya que si realmente nació en la década de 890, ella debería tener más de 50 años en el momento en el que su hijo se convirtió en príncipe, una edad un tanto avanzada para haber tenido un hijo de tan corta edad, así que esto hace suponer a distintos historiadores de que Olga habría nacido más bien hacia el año 920. Hay versiones bastante contradictorias sobre la edad de la princesa viuda. Según algunas crónicas, ella tenía entre 20 y 30 años cuando su hijo se convirtió en un nuevo gobernante. Incluso en algunos escritos la describen para entonces como una mujer de aspecto joven y hermoso. Ante la minoría de edad de su hijo Esviatoslav I, Olga se convirtió en su regente, siendo reconocida sin problemas por los hombres que en su día sirvieron a su fallecido esposo, los cuales empezaron a prestarla obediencia. Al poco de enterarse de la trágica muerte de su marido, los emisarios del príncipe Mal, que era el líder de los dreflianos, llegaron a la corte de Kiev para darle varios mensajes a la nueva regente. En tales mensajes, el príncipe Mal asumía la culpa de la muerte de Igor y a la vez le transmitió su deseo de casarse con ella y ocuparse de la crianza del príncipe Esviatoslav, presentando así una propuesta matrimonial. Aquella propuesta sería tomada por Olga como una auténtica amenaza, tanto para su hijo como para la dinastía rúrica, ya que había muchas posibilidades de que el príncipe Mal acaba susurpando el trono al pequeño Esviatoslav y a su regente. La princesa viuda estaba deseosa de vengarse tanto del pueblo de los dreflianos como de su líder, así que fingió el aceptar tal propuesta. Tras escuchar a los emisarios, la princesa les dedicaría estas palabras. Tu propuesta me agrada. En verdad, mi marido no puede resucitar de entre los muertos, pero deseo honrarte mañana en presencia de mi pueblo. Vuelve ahora a tu barca y espera allí con aspecto de arrogancia. A la mañana siguiente mandaré a buscaros y diréis, no montaremos a caballo ni iremos a pie, llevadnos en nuestra barca y seréis llevados en vuestra barca. Tras escuchar tales palabras, los emisarios volvieron satisfechos a sus embarcaciones para pasar la noche, pero en verdad, aquella última frase que les ordenó la princesa decir a la mañana siguiente sería una trampa. Los emisarios se presentaron a la mañana siguiente sobre su barca, a las afueras del palacio en el que se encontraba Olga, y estos esperaban ser recibidos con grandes honores como la princesa les había prometido, así que dijeron la frase que ella misma les ordenó decir el día anterior, pero aquellas palabras no sentaron nada bien entre los presentes, que las consideraron como una falta de respeto tanto para los príncipes como para el pueblo de Kiev, además de considerar que los emisarios tienen actitud un tanto arrogante. Así que sin mediar palabra, los presentes se organizaron para alzar la barca sobre sus hombros, algo que sería tomado por los emisarios como un gran honor, ya que serían llevados como si fuesen en un palanquín. Aquellos emisarios serían llevados hasta un patio cercano donde se había excavado una profunda zanja el día de antes y serían lanzados a dicho agujero junto a su barca. Después, Olga se asomó a la zanja para contemplarles y les hizo esta pregunta. ¿Es el honor de su agrado? A lo que los emisarios respondieron, no es peor que la muerte de Igor. Tal contestación ocasionó que Olga diese la orden de que los emisarios treflianos fuesen enterrados vivos. Tras acabar así con aquel primer grupo de casamenteros, la princesa hizo llegar un mensaje al príncipe mal, donde él aseguraba que sus embajadores habían tenido una actitud demasiado arrogante con la regente y que la habían tratado de una manera un tanto humillante. Además de exigir que la envíasen otros emisarios más capacitados para negociar el casamiento, exigiendo que fuesen enviados los mejores maridos y los hombres más ilustres para que así la acompañasen hacia su nuevo destino. El príncipe mal no supo del destino de que el primer grupo de embajadores y no sospechó de las palabras de Olga, enviando por ello a un nuevo grupo de emisarios que estaría formado por los hombres más respetables e ilustres del pueblo de los treflianos. Cuando este nuevo grupo llevó a Kiev, la princesa ordenó que se preparase una casa de baños para que aquellos hombres pudiesen asearse antes de presentarse ante la regente. Pero lo que no sospecharían aquellos casamenteros es que correrían con la misma suerte que el anterior grupo. Cuando aquellos hombres entraron en la casa de baños, la princesa ordenó a sus hombres que sellasen cualquier salida posible de la estancia y que prendiesen fuego al lugar, quemando así vivos al segundo grupo de emisarios treflianos. Tras acabar de nuevo con aquel segundo grupo de embajadores, Olga envió otro mensaje al príncipe mal, donde le pedía que preparasen grandes cantidades de hidromiel para celebrar un gran banquete en el lugar donde se encontraba el cuerpo de su marido, para así poder llorar sobre su tumba y poder celebrar un funeral digno de un príncipe, siendo este un requisito para poder casarse de nuevo. La princesa llegaría junto a un pequeño séquito al lugar donde descansaba su esposo, llegando a llorar ante la tumba de su fallecido marido. Después ordenó que en dicho lugar se celebrase un gran festín, siendo esto un rito funerario bastante común entre los pueblos eslavos y que no levantaría ningún tipo de sospechas, uniéndose a aquella gran fiesta el propio pueblo trefliano. El séquito la princesa comió y bebió con gran prudencia y con mesura, mientras que los drellianos ingerían grandes cantidades de hidromiel, celebrando así el futuro casamiento del príncipe mal. Cuando los drellianos se encontraron ya muy afectados por las grandes ingestas de alcohol, la princesa viuda ordenó a su séquito que matasen a todos los dreflianos que pudiesen, siendo asesinadas en tan solo una noche alrededor de 5.000 personas. Tras vivirse esta matanza, Olga volvió junto a su séquito a Kiev para seguir preparando su venganza, ya que aún no se mostraría satisfecha. La princesa llegó a reunir a un ejército que tendría la orden de acabar con todos los dreflianos que se encontrasen a su paso, obligando así al pueblo enemigo a huir a las grandes ciudades para buscar refugio. La princesa viuda marchó junto a sus tropas hasta la ciudad de Korosten, lugar donde había sido ejecutado su marido, llegando a sitiar dicha ciudad. Aquel asedio se alargaría más de la cuenta, durando alrededor de un año, algo que llevó a desesperar mucho a Olga. Así que una vez más intentó engañar a los dreflianos, haciéndoles creer que sus otras grandes ciudades habían caído ante el ejército de Kiev y les prometió el perdonarles si se rendían, exigiendo tan solo que pagasen un pequeño tributo. Los dreflianos dudaron de aquella promesa, ya que sabían que la princesa era una mujer muy vengativa, que solo quería vengar la terrible muerte de su esposo y que nunca quedaba satisfecha. Finalmente, ante las penurias que estaban pasando los habitantes de Korosten, aceptaron pagar un tributo a la princesa para acabar con aquel largo asedio, pero el tributo que exigió Olga sería un tanto extraño y en un principio fue tomado como una broma, debido a que ella pidió que se le entregase tres palomas y tres gorriones de cada casa, siendo a petición un tanto extraña. Los habitantes de la ciudad acabarán aceptando tal petición, siendo las aves enjauladas y entregadas a las tropas enemigas. Una vez conseguido su extraño tributo, la princesa ordenó a sus hombres el que atasen pequeños trozos de azufre a las patas de las aves. Después, al anochecer, ordenó que se extendiese fuego al azufre y que sueltasen a los pájaros, regresando así estas aves a la ciudad para volver a sus nidos, algo que ocasionó que el fuego se extendiese rápidamente por todas las casas y que la ciudad fuese devorada por un incontrolable fuego. Mientras los draslianos huían de las llamas, Olga ordenó a sus soldados que capturasen a todos aquellos que intentasen huir de la ciudad, siendo algunos de ellos asesinados, mientras otros serían entregados como esclavos a los seguidores leales de la princesa. Una vez consumada su venganza, Olga se centró en su gobernación como regente. Ella quiso hacer las cosas muy diferentes a su fallecido marido Igor, quien no había tenido una buena gobernación y su recaudación de los tributos había sido un tanto nefasta ante su gran codicia. Así que estableció un nuevo sistema para recaudar los tributos y los impuestos de las tribus vasallas, incluidos los draslianos que habían logrado sobrevivir a las matanzas de la princesa. Olga llevaría un gran control de los tributos que recaudaba. Para ello se recorre una buena parte de sus dominios y de las tribus vasallas, para conocer personalmente a las poblaciones y a sus gentes, estableciendo así la cantidad de tributos que tenían que entregar, teniéndose en cuenta la riqueza de sus habitantes o el tamaño de la población. También establece una serie de leyes únicas que tenían que ser respetadas, tanto por su propio pueblo como por las tribus vecinas. Olga también ejerció como mediadora entre los conflictos tribales, intentando así que se estableciese una armonía y un equilibrio social, unificando a todos los pueblos de los alrededores de Rus de Kiev bajo una misma cultura. Olga no solo sería conocida por ser una mujer vengativa o por su buena regencia, sino por ser la primera gobernante rusa en abrazar la fe cristiana. No se sabe cuándo se convirtió en cristiana exactamente, pero existe una historia que dice que la princesa visitó el imperio bizantino en el año 957 y durante su estancia en la ciudad de Constantinopla. Ella se presentó ante el emperador Constantino VII, quien quedaría maravillado con su presencia y con la inteligencia de la princesa. Incluso mientras conversaban, el propio emperador bizantino dijo que ella era digna de reinar junto él en Constantinopla, a lo que Olga contestó que eso no podría ser posible debido a que era pagana y en el caso de convertirse al cristianismo tendría que ser bautizada por el propio emperador. Ante tales palabras, Constantino VII organizó de inmediato el bautizo de la princesa, siendo bautizada por el emperador y por un patriarca. Según cuenta la leyenda, en el momento de su bautizo se iluminó el cuerpo la princesa, emanando de ella una luminosidad cálida y placentera, dejando a un lado todas aquellas tinieblas que la envolvían y que la consumían lentamente. Se cree que la frase que dijo Constantino VII con respecto a reinar juntos en Constantinopla se refería a que ansiaba casarse con ella, algo a lo que no estaba dispuesta la princesa, ya que no quería perder su independencia tanto como mujer como gobernante, así que pidió ser bautizada por el propio emperador para que éste se convirtiese en su padrino. Tras cebrarse su bautizo, Constantino VII pidió formalmente la mano en matrimonio de Olga, pero ésta le rechazó, alegando que un casamiento entre una hijada y un padrino era conserado incesto. Hay cierta discusión de lo que pasó realmente con el emperador Constantino VII, ya que para la supuesta visita que hizo Olga a la ciudad de Constantinopla, el emperador se encontraba casado con la emperatriz Elena Lecapena, así que es poco probable que dicho gobernante quisiese realmente casarse con la princesa de Kiev, siendo esto solo fruto de una leyenda que existe sobre la conversión de Olga en cristiana. También existe cierta controversia sobre cuándo se bautizó exactamente la princesa, ya que según las crónicas rusas, ella ya había sido bautizada años antes de visitar el imperio bizantino. Llevándose a cabo un segundo bautizo en la ciudad de Constantinopla, donde adoptó el nombre de Elena, en honor a la emperatriz romana Elena de Constantinopla, que fue madre del emperador Constantino I, además de ser santa bajo el nombre de Santa Elena de la Cruz. Cuando Olga regresó a Kiev, ella intentará convencer a sus partidarios y a su hijo Esvetoslav para que abrazas en la fe cristiana, pero su vástago se negará en rotundo, asegurando que sus seguidores se reirían de él si se convirtiera en cristiano. En cambio, sí prometió a su madre el ser tolerante y no perseguir a todo aquel que decidiese abrazar dicha creencia religiosa. Además de dar permiso a Olga para construir iglesias, monasterios y conventos por las ciudades más importantes de Rus de Kiev. La princesa permaneció frente a la gobernación como regente por veinte años, asumiendo su hijo a las riendas de la gobernación en el año 965. Después seguiría ejerciendo como regente cuando su hijo, el príncipe Esvetoslav, participaba en distintas campañas militares. También pasaba largas temporadas en su residencia habitual, el castillo de Vizgorov, donde se ocuparía la crianza y de la educación de sus nietos. En el año 968, el pueblo de los Pechenegos asedió la ciudad de Kiev aprovechando la ausencia del príncipe Esvetoslav. Para entonces Olga se encontraba un tanto enferma y anciana, pero aún así ordenó defender la ciudad y se refugió junto a sus nietos en una de las torres de la ciudad mientras aguardaba la llegada de sus hijos y de sus soldados. Durante sus últimos años de vida, la relación entre madre e hijo empeoró notablemente debido a que Esvetoslav estaba libre de una serie de conflictos contra el imperio bizantino, algo que disgustó mucho a Olga, y pese a sus continuos reproches, su hijo prácticamente la ignoró. La princesa viuda empezó a intuir que su fin estaba muy cerca, y hacia sus últimos días de vida logró convencer a su vástago para que permaneciese a su lado, falleciendo pocos días después, el 11 de julio del año 969, en la ciudad de Kiev, y su última petición fue la de no ser incinerada como era costumbre, sino que quería ser enterrada bajo los ritos cristianos, algo que sería aceptado por sus familiares. Los restos mortales de Olga descansaron en la iglesia de los diezmos, pero ésta acabaría siendo destruida en el siglo XIII, perdiendo así sus restos mortales. En el año 1547, Olga sería reconocida como santa por la iglesia ortodoxa rusa, además de ser venerada por otras ramas del cristianismo. Olga fue una mujer que llevó al extremo su gran sed de venganza, y parecía no estar nunca satisfecha, despecha, llegándose a vengar hasta en cuatro ocasiones del pueblo de los dreflianos, derramando así mucha sangre inocente, solo por vengan la muerte de su marido. Ella temo su ser una mujer muy inteligente, astuta e ingeniosa, llegando a idear elaborados planes para cometer sus venganzas sin que nadie se lo esperase. La vengativa actitud de la princesa o su conversión al cristianismo muchas veces empaña su gran labor como regente, llegando a ser incluso considerada como una de las mejores gobernantes que existió dentro de la historia de Rusia. Ella llegó a ser conocida por ser una excelente administradora y por desempeñar la regencia por unos 20 años, estando siempre al frente de la gobernación, incluso cuando su hijo ya era adulto y se tenía que ausentar, llegándose una mujer muy admirada por su gente y por otros pueblos vecinos, aunque también sería temida por su gran fama como mujer vengativa. Olga dejó su huella en la cultura y en la sociedad rusa, que estaba por aquel entonces compuesta por pueblos enlavos y distintas tribus de la zona, además de que gracias a ella se llegó a establecer tiempo después la iglesia ortodoxa rusa en tales tierras, convirtiéndose en la religión oficial de Rusia, aparte de que unió a diferentes etnias bajo unas mismas costumbres y leyes, empezándose a dar forma a la actual cultura rusa. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Olga de Kiev. Espero que os haya gustado esta historia y espero que todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre ella también. Al inicio solamente mencionado a las cinco primeras personas que hicieron esta petición, para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es realizada por petición de Andrea Díaz, Juanita Damaris, Luis Santos, Estániel Lobatón, Yara Gutiérrez, Fim Ross, Gabriela Ferrara, Alejandra Lecuona, Lariza Corcino, María Isabela Sofía Nobel, Estefanía Flores, María Ollarves, Santiago de Jesús Gallo, Luis Huerta, Carmen Luisa Algaráñez, María Cáceres, María Teresa Escobar, Nicolás Bernola, Jacibe Herrera, Ginebra Cárdenas, Katy Sánchez, Ana Milicat, Anne Rodríguez, Isabela, Laura Delgado y Alejandro Martínez. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! Gracias. 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 Gracias.